...llegados a este punto del programa... ...amigos europerreros, que no europerros... ...os propongo ver un resumen de los momentos más emocionantes... ...que Rodolfo nos ha hecho vivir... ...un top manta de la emoción... ...un viaje certero al corazón del artista que nos hizo estremecer... ...unas imágenes que teníamos ya sueltas... ...y no sabíamos dónde ponerlas y hemos dicho... ...pues al final... ...me he desplazado a este bucólico enclave de Belgrado... ...para hablaros de amor... ...y amor es Calomira... ...la representante griega de Eurovisión... ...ella nos hizo entender... ...cómo se dice en griego la palabra guapa... ...pajarracas... ...y también vamos a ver algunas cosas más en este final... ...en este resumen final... ...vamos a hablar de la autoría del chiquichiqui... ...quién compuso realmente el chiquichiqui... ...y también unas imágenes, sorpresa... ...que no se han visto antes en televisión... ...y que son la predicción del mago Félix... ...sobre el resultado de Eurovisión... ...ahora, aquí. ¿Qué melodía? ...qué melodía... ...my secret combination... ...is a mystery for you... ...qué le ha parecido Calomira? Estaba pensando... ¿Eh? ¿Ha notado algo? Sí, estoy... ...como que siento música en mi interior, ¿eh? No, bueno, la pone el compañero de sonido, ¿eh? Ah, coño... Me he asustado porque pensaba, digo... ...me suena como la son como un piano, ya, digo... No, no, no... Este es un tema, la música es de Constantinos Pansis... ...y la letra es de Poseidón Llanopoulos... ...que parece un personaje de Tintín... ...pero es el autor de la letra... ...y ahí está, Calomira... ...mire como le mira Calomira... ...eh, baja, ¿eh, la Calomira? ¿Qué? Hay conexión aquí, ¿eh? Está notando algo, ¿no? Yo... Una vibración... ...pero... ¿Se ha enamorado? Igual sí, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? O sea, yo... Además, si te fijas en el vídeo... ...yo no sé si será la imaginación mía, pero... ...y me miraba a mí... ...y secret combination... Sí, sí, sí... Y los chicos hacían así, como diciendo... ...esto va por ti... O sea... ...el chico... ...el chico... ...el chico... ...no, no, no, no... ...sí, sí, claro... ...está entrando por el vídeo porque aquí... ...guapo, guapo... ...pero era para mí... ...el chico estaba haciendo... ...el breaking dance... ...sí... ...así, ¿eh? Sí, yo creo que en la moto... ...cuando está en la moto le mira a usted, sí, sí... ¡Qué preciosidad! ¡Qué linda, ¿eh? Sí, sí, sí... ¿Y griega, griega? Y griega, además, ¿eh? Y no, no y griega... No, 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 no... ...y griega, no... ...no y griega o y latina, no... Y... ...exacto... Y griega... ...pueblo latino... ...antiguo... ...con raíces... ...muchísima sangre, ¿eh? Esa me mata, ¿eh? Sí... No, no, espérese... No, no, se ha enamorado... ...se ha enamorado... ¿Ella también? Pues yo lo he visto... O sea, me... ¡Ay, Calomira! ¡A Calomira! ¡Calomira! ¿Dónde están las llaves? ¡Calomira! ¡Ay! ¡Salinas! Tú mismo lo dices... ¡Ay, que le mira! ¡Ay, que le mira! ¡Que le mira! Dígale algo, porque seguro que estoy... ¿Le puedo dedicar un poema? Hombre, claro... Esto llega a Grecia... Esto llega a Grecia, ¿no? ¿Se ve en Grecia? Grecia en 2000, seguro, sí... Griego... ...griego del mundo... ...del país de la musaca... ¡Ah! Ha venido una pajarraca... Va, hombre, un poquito más de clase... Su nombre es Calomira... ...y me pongo tonto cuando me mira... ¡Calomira, Calomira! A ver, a ver... ¡Calomira, Calomira! Me da igual lo que hagas... ...porque hay lentejuelas en tus bragas... Cuando llegue a Belgrado... Está quedando un poco barato... ¿Eh? Está quedando líricamente bajo... ...de low cost... Vale... Está quedando un poco bajo... No, no lo diga, no... No, no, no... Esto es un comentario entre usted y yo... Que si retoma el poema... ...lo suba de nivel... Si retoma el poema... ...lo suba de nivel... Cuando llegue a Belgrado... ...me arrimaré a tu lado... Cuando llegue a Belgrado... ...me arrimaré a tu ladito... ...es mi mayor anhelo... ...hacerte el cruzadito... ¡Gracias!